Trabajaborao Contigo y estando contigo se me parece la alma que se me nublan los sentidos Contigo y estando contigo se me parece la alma que se me nublan los sentidos Y el puente, ay el puente como retumba al agua Y el verte solo con verte, ay primita solo con verte Y el corazón se me paró Siempre fue de Marugan Cada vez que yo te ensueño siempre fue de Marugan Ale, ole, te busco yo y no te encuentro Te busco yo y no te encuentro Contigo y estando contigo se me parece la alma que se me nublan los sentidos Contigo y estando contigo se me parece la alma que se me nublan los sentidos Reina de mis noches Y un perfume en mi cama Cada vez que te imagino Pienso y lloro en mi almohada Ale, entre estas cuatro paredes Y esta vía se me acaba Y al pensar que te caerío Y no me hacer vio de nada Eh! Ay! Contigo y estando contigo se me 선생님 Del arma que se me nubla los sentidos contigo Y estando contigo se me pasa